La selección femenina de fútbol de Argentina se encuentra en suelo patrio desde el viernes 9 de noviembre de cara al partido que tendrán contra la selección de Panamá. Las muchachas aprovecharon la mañana del lunes para relajarse en el casco antiguo de la ciudad antes del encuentro. El entrenador del onceno, Carlos Borello, comentó su experiencia de las cámaras de Nex. Tranquilo, esperando el partido nada más. Hoy salimos un poquito a conocer un poco acá el casco viejo de Panamá. Pero bueno, esperando nada más. Muy lindo, muy pintoresco, sí. Un contraste del casco viejo a lo nuevo, pero muy bonito. El seleccionado se encuentra concentrado y con las miras puestas en sellar su clasificación a la cita mundialista tras la victoria de 4-0 en tierras argentinas, manteniéndose a solo 90 minutos de la clasificación al Mundial de Francia 2019. La capitana de la selección, Estefanía Banini, y la defensora, Eliana Stabile, se mostraron positivas previo al choque. Sí, bueno, sabemos que va a ser un partido duro, sabemos que tenemos que estar muy concentradas y defender lo que nosotros pudimos hacer en Buenos Aires. Nada, creemos que tenemos que seguir en esa línea, pero sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. Sí, la verdad que muy contenta por el primer triunfo. Sí, preparándonos para el segundo partido, que también es importante. Tenemos una ventaja de cuatro goles, pero hay que salir de la misma manera que el otro día. Sin dejar la diversión a un lado, las chicas se mantienen preparadas para el cotejo contra el equipo canalero este martes 12 de noviembre, listas para completar su pase a la cita mundialista que se realizará en Francia en los meses de junio y julio del próximo año. Con cámara de ayer, Alberti y Luis Montenegro, Next Noticias.